No tenemos nadie en la Recon, ¿no? Por ahí atrás. Vamos a jugar a ver qué está haciendo la Recon, ¿eh? ¿Dónde está nuestra Recon? ¿Están? ¿En serio? Mira, ¿eh? Mira esto, ¿eh? Por favor, mirad esto, ¿eh? ¿Estos de aquí? ¿Estos dos tíos que están aquí? Mira quiénes son. El francotirador y... ¿Pero qué hacéis, tío? Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, Gentleman Society. Soy Tanoka y esto es Hell in Luz. Seguro que estabais pensando, ¿este tío no sube otra cosa que el Harry Potter? Pues tranquilo, estamos aquí otra vez. Vamos a seguir jugando lo otro, pero oye, de vez en cuando una partita de Hell in Luz no nos la quita nadie. Os dejo con el gameplay, espero que lo disfrutéis. Bueno, vamos a ver si montamos algún garrillo por aquí, ¿eh? El humber o por ahí. Vale, pillo el asalto. Si hace falta otra cosa, me cambio luego. Buenas, ¿qué pasa? Hombre, maqui. Buenas, maqui. ¿Qué es lo que hace falta? Amor, en general. Venga, vamos a salir aquí y vamos a ir andando porque si no nos vamos a ganar la vida. Y así Troián puede ver el mapa nuevo, que es muy bonito, de verdad, ¿eh? Como mapa está de lujo. Tiene toda una parte un poco despejada, pero luego tiene un centro urbano que lo hace muy interesante. Dos hileras de casas, aquí hay una iglesia. Vamos de cabeza, Lumber, de momento, ¿vale? Y en general tiene mucha colina, mucha historia y no es un mapa abierto como Foy o cualquiera de estos. Está bien el mapa, ¿eh? Estás en el curro romano, qué putada, tío. Y nosotros aquí jugando a la guerra. Ta, 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 ta. Vamos a intentar colocar un garrito de esa ahí, Tirso, donde marca destacamento, a ver si libera. Te juro que me he dado... O sea, lo he visto tarde ya, ya me sabía mal. Espera, te lo pongo como movimiento. Pues estaba ahí, estábamos viendo todo el rato que solo estaba Cronio. Y digo, coño, para estar dos en la escuadra nos metemos ahí, que son cuatro, ¿no? Y que hemos estado jugando con ellos, ya estaba guay. Y por eso le he dicho, oye, nos metemos ahí. ¿Te parece bien? Me ha dicho, vale. Creo que tomamos. Y entonces he visto ya que en el momento en que he mirado he visto que eran cuatro o cinco por ahí. Así que nada. Les he hecho un feo, pero bueno, yo que sé, un feo de vez en cuando. Es un triángulo roso. Si capturamos destilir y lo hacemos un poco más adelantado, Tirso. Vamos para allá. A jugar con esta buena gente. Que, de momento y siempre que he jugado con ellos, la verdad es que... Bien, se lo curran bien. Caen suplais enemigos. Suplais enemigos caen en mi pin. Joder, empezamos. Tío, ¿está Pao Pao insultando? No, hombre, no. No me lo creo. Oficial, le eche un vistazo. Lo difícil sería, no te vas a quedar dormido hoy, ¿no, Trojan? Tu enemigo. En el directo, como ayer. Porque igual es la manera de evitar que sigas haciendo chistes malos, ¿sabes? Duérmete, Trojan. Duérmete, Trojan. No. Sabes que te quiero mucho. Posiblemente sí que te quedes sobao. Frente de enemiga. Va, estoy un poco. Tenemos infantería por aquí. Vale, Tirso, tiraste. Tenemos cubierta ahí, sí. Venga, tíralo. Bueno, respawn enemigo, respawn enemigo. Bueno, está todo un poco lejos, pero no pasa nada. Porque con un poco de suerte nos matarán antes de llegar. Está cayendo destilería. Tenemos enemigos al oeste de destilería. Y seguramente al norte, a muerte. Hay muy poca gente. Solo hay dos tíos defendiendo destilería. Vamos a destilería, chicos, que igual lo perdemos. ¿Copi? Parece ser que están entrando por el flanco de marca de defensa. Copi. Hostia, es verdad. Todos han vencido con una sub. Ayer te... Es verdad. Ayer tragabalas te regaló una sub, tío. Es verdad, es verdad, tío. No me acordaba ya. Me dijo que si mataba cinco lobos en el... Hogwarts Legacy... Regalaba una sub. Y maté a dos. Y ya se soltó ahí y dijo... Ya, ya está, ya está. Quiero ser un hombre libre. Y regaló la sub. Nos han bloqueado el garré, ¿eh? Vuelve al combate. Sobotarate. Vamos por aquí. Ojo. Eso ha sido... Que ha sido ese tiro. Ha sonado como a... ¿Gieber? No sé. Igual sí que era un Gieber, ¿eh? Pero... Es que ha sonado como raro. ¿Han puesto una satchel ahí en nuestro tanque? No, no sé. Creo que ha habido un tío de nuestro equipo que ha puesto la satchel creyendo que el tanque era enemigo o alguna cosa por el estilo, ¿eh? No sé qué ha sido, pero ha habido una cosa muy rara. Ojo que nos vienen para detrás, ¿eh? Define eso un poco mejor. Por favor. Mi ping. No veo tu ping. Vale. Veo. Voy para allá. Duque, muchas gracias. Son suplanes nuestros. Vale. Muchas gracias, tío. Tiene mucha infantería por ahí, por ese bosque. Stop. Stop. Regalator, ¿eh? Duque, está... Por la derecha. No descuidemos el flanco derecho, ¿eh? Seguro que Lucentum lo agradece un montón. Por la derecha, por la derecha me están entrando. Visto, 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 visto. Vienen por la carretera. Vienen por la carretera. Ya. Vienen ya. Podríamos ponernos de blanco, ¿no? No sirve de nada, ¿eh? Ir de blanco ya... Lo tenemos claro, ¿eh? Ojo, tenemos tiradores por ahí abajo. Vale. Nos metemos en el meollo, que es lo que nos interesa ahora mismo. Bombardeo. Madre mía. Vienen muchísima gente, tío. Estamos rodeadísimos. Eso creo que es un tanque. No me jodas. La tenemos aquí por atrás, creo. Afermo. Es un tanque. Tanque... Bueno, en fin. La vida dramática... De ayer y de hoy. Y... Tío, de verdad, ¿eh? Me toca la pera que no veas que las balas no maten, tío. Con suplía el borde del mapa. Aquí arriba en la casa había gente. A ver si no da para poner un garrie. Tenemos un tanque ahí en el borde del mapa, Destiny. No sé si lo has visto. Exacto. De esto sirve para... Para amanecer luego en... Carentán. Totalmente de blanco. Vale, ahí está. Estoy parando más balas de las que me usaría. Pues guarde el mapa no, pero... Por aquí viene un montón de gente. Pero... Tenemos un tanque apuntando a Loki, yo creo. Sí, hay un tanque en el borde del mapa. Pero... No moría, no moría. Si llegamos a esa trinchera y... No está... No está a media distancia. Está... A ver si yo lo marco ahora. Va, es que está con jónudo este OPI para morir ahí. Igual da, ¿eh? La trinchera que tenemos delante. En el borde del mapa... Bueno, pues bienvenidos a Hellenluz. ¿Qué tal? Bien. Ya ahí da pa' un Guardian. Y muriendo todo el rato, ¿eh? ¿Cómo lo tenéis en el OPI? ¿Os lo cambio de sitio? Tenemos el tanque ametrallando la zona. Sí, sí. Se está apuntando. Si llegas a esa trinchera que te estoy diciendo yo, pues sería... Bueno, os lo pongo más atrás. Vale. Por lo menos que podáis salir. Ponos la base y nos vamos. Diré que al contrario. Hacemos un regresando a la madre parrilla. Esto es un buen triángulo, tío. Mira, Guardian en el punto y nuestro OPI. Volvamos a casa y dejemos la guerra. Por aquí por la derecha ni se te ocurra meterlo que te cepilla el tanque. Qué difícil está esto, tío. Sí, me hizo una rochita de bajas, pero mal. Sí, mira, me gusta. Esa zona me gusta. Nos metiríamos a cinco, pero tampoco... Voy a hacer un carry ahí. Ojo, ojo, mira, mira. Mira, mira, mira el mapa. Hay un cardison enemigo ahí. Está jodido. ¿Has visto mi pin? Lo marco. Hay un cardison, tío. Ahí, hostia. Estaba rojo el cuadrado entero, tío. Está saliendo todo el puto enemigo. Todo el puto equipo enemigo. Es que, ¿qué hacemos saliendo ahí? Eh, Nesli, ¿lo tienes a tiro ese? No pinto nada desde ahí. Ahora toca racha de respawns. Fijo, tío. Sí, sí, sí. Ahora toca respawnear. Buah, tío, he respawnado siete veces seguidas sin matar. Muchas gracias, Julito. Espero que esto sea suficiente para solventar los problemas causados con anterioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Julito. Te seguiremos odiando por lo que has hecho. Vale, disparan de frente al tanque. Vamos mal, ¿eh? Cabroncete, tanque al borde del mapa, ¿eh? Cabroncete. Tengo una buena squad, por eso mola, ¿eh? Pues no. Tengo un plan. Es que la squadra está saliendo aquí. No es buena idea, ¿desde? Ni un cañoncito. Yo se me da el sub del montón también. Voy a intentar flanquear. Por favor. Que alguien quite a ese cabrito del medio. Sí, sí, nos está marcando la existencia. Además, pensad que los que estamos haciendo directo no queda bien en pantalla lo que está pasando, ¿sabéis? Tiene que morir. Estamos muriendo todo el rato, queda mal, queda mal. Sí, 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 hay que mejorar esto, vale, vale, ¿entendido? Ay, tanuca. Es verdad, es verdad, que a nuestros viewers dicen, para ver esto, me voy a ver al Rubius y lo perdemos. Pero en mí es lo normal. Ya, ya, bueno, para mí también. Igualmente, así que tampoco yo que sé. Chicos, perdemos, perdemos un ver, ¿eh? Atrás, vámonos a... Copi. El gol está detrás. Uf, pero han bloqueado. Qué pena, qué pena. Pero bueno, está... Oye, Tanoca, ¿cómo llevas el juego As Legacy? Muy bien. Me ha parecido ver que ya tenías escoba y todo. Sí, sí, sí. Oh, pues es un lujazo, ¿eh? Cuando pilles la escoba vas a aplicar. No se la vaya, ¿eh? Si va a permitir algo con este cañón. El juego mejora un montón con la escoba. Lo malo es que no tiene Quidditch. No. Pero huele a que van a poner un DLC, ¿eh? No se la vaya, ¿eh? ¿Qué juego es este? Esto es Hell and Luz. Juego de la Segunda Guerra Mundial en el que dos equipos de 50 personas, cada uno, se enfrentan para conquistar un mapa de grandes dimensiones. Haciendo uso de puntos de suministros, puntos de respawner que hay que crear. Y, en fin, una línea de mando que más o menos coordina cada uno de los equipos. Infantería ahí. Es un juego en el que de un solo tiro te tumban. Sí, pero necesitamos estar en el sector de ocupación, ¿eh? Si no, vaca. Mierda. Vamos hacia atrás, es el op. Porque no es que igual ese tanque. Tanque enemigo, marca exacta. Marca exacta. Es un juegazo, Cacés. Si no lo conoces, vale mucho la pena. Mucho, mucho, mucho. Espera, Quique. Estoy fuera de mapa. Va, lo vuelvo a marcar. Pero vamos. Vale, tío. Nos van a pringar, pero va a ser bien. No, no. Está justo al norte de mi cuerpo. Ya lo he marcado. Ahora se mueve. Es más guay que como lo está contando. Hostia, nos están reventando, pero va a ser bien. Bueno, el que diga que lo de los equipos desbalanceados es una milonga. Ha avanzado como 50 metros. Que se lo haga mirar muy fuerte. Hostia, esta bala nos ha petado muy cerca, ¿eh? Uf, estamos muertísimos ya. Vamos a meter un... ¿Yo vamos a AT? ¿Yo vamos a AT? Sí, vale, indicado. Vale, guay. No te creas, no me estoy haciendo nada. ¿Te llevas a Sacher? Llevo las tres clases, lo que traes. Es verdad, cuando veas un buen micro-run... Vale, tenemos infantería aquí. Voy a intentar meterme. Creo que nos han colado un AirGF en el punto. Puede ser. Ojo, soldado ruso muerto aquí, ¿eh? Acaban de marcar destacamento aquí. Se me ha quedado atascado en la rueda. Mira, tío, de verdad, ¿eh? Voy a quitar el OPI ese de ahí. Para que no puedan desplegar. Quitando OPI en el punto. Tengo cooldown de 60 segundos. OPI fuera aquí. No sé ni dónde está, ¿eh? Había un tío ahí arriba, ¿lo hemos matado? Pues sí, parece que el de la MG estaba ahí metido. ¡Párala! ¡Párala! ¡Qué complicado está esto, tío! ¡Para! ¡Para el tanque! ¿Párala aquí? ¡Para! 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 Y no. Lo han reventado. Pobre tío. Tirso. Te quiero. Hostia, tío. Está muy complicado esto, ¿eh? Ahora mismo. 20 segundos para OPI. No sé. Estás atrás del tanque, ¿no? No sé quién nos está reventando, pero nos están reventando a base de bien, tío. Si tienes para OPI, te vamos a querer más. 10 segundos. 10 segundos. Copí. Venga, va a ver si nos pone este punto de despliegue aquí. Salimos y vamos a por el punto. Este de aquí lo tenemos capado. Solo nos queda defensa y no tenemos ni Garry en defensa, tío. Estamos en una mierda más absoluta, tío. OPI. Copí. Venga, que estamos recuperando. Estará rojo por el tanque. Tenemos gente cerca del HQ de la derecha, ¿eh? Si podéis pinguear ese tanque, llevo Satchel. El tanque ha volado. Copí. ¿Qué has hecho? Lo has mirado mal y ha petado, ¿no? Me has dicho, soy veterano. Hostias, aquí hay gente, ¿eh? En el OPI. En mi cadáver hay un tío. Justo al lado del OPI. Bueno, gracias. Está bien. La próxima vez lo matas antes de que me mate, ¿vale? Pues viene más, ¿eh? Vale, vale. Si empezamos con las exigencias, mal, ¿eh? No es el único. Vienen más, ¿eh? Es verdad. Aguantar, aguantar, amigos. ¿Qué tomamos? Aguantar, amigos. De momento el juego va a elegir un punto de respawnear en el mapa, morir y volver a elegir otro. Sin motor. Vamos a poner una Satchel. Hay una mina por aquí. Hostia, que no tengo minas con este, claro. Pues por la antena. Las partidas están durando muy poquito porque esta peña van muy a saco, ¿eh? Aquí, ¿cómo andas de suplís? En lleno. Pues tíramelos aquí, profa. Vale, estamos aguantando el punto. Me voy a quedar por aquí. Capturamos. Perfecto. Sector nuestro. Vamos a por el siguiente. Bueno, al menos esta vez hemos recuperado el sector, ¿eh? Viene mucha gente, viene mucha gente, viene mucha gente. Te dejo los suplís. Te los dejo. Y voy a por la gente. Viene mucha gente. Viene muchísima gente por ahí. Vale, copy. Vienen mogollón por la carretera. Exacto. Por ahí muchos, ¿eh? Tío, es que ahora necesitamos dos balas ahora para matar con la STG. Menuda mierda de nerfeo. Le han hecho alarma, tío. Con lo feliz que era yo. Y ahora... Mira, ¿ves? Le damos, pero no lo matamos. Deja de moverte mucho. Tío, que estás muy lejos, ya me cuesta, ¿sabes? Vale, tenemos gente de la casa que está detrás, ¿eh, chicos? Vale, en esa trinchera también tenemos gente. Que no revienten ese garri que vamos a levantar, que es el que tenemos. No puedo salir por la ventana, ¿eh? Vale, es una mierda. Vamos a ver si... No, desde esta ventana no vamos a poder hacer nada. Es que no me jodas, tío. Le hemos metido un cargador a ese tío. Bueno, cuatro balas y no ha muerto, tío. Estáis esperando, exacto, a cuando Tanoka digivoluciona y de repente vuelve a matar. Pero hoy está costando más de lo normal, ¿eh? Y ya os lo digo que... En fin. Bah, no lo volaron. Pero piens la barrera de defensa, chicos. Ahora mismo creo que sería más efectivo el Gieber que cualquier otra cosa. Así que vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Bueno, estamos con el Gieber. Vamos a intentar hacer algo con el Gieber. A ver si... Cuidado en esa casa, Tan. ¿En esta casa hay gente? Mierda, no voy a poder salir. Me he quedado en un mojero acá. Meto a piña al otro lado de la casa. Meto a piña al otro lado de la casa también. ¡Mierda! A ver si llegamos, ¿eh? Pensaba de tener un OPI y por eso me he tirado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos limpiando. ¡Ah, tío! Vamos, calienta. Calienta motores, por favor. ¿Qué hacemos? Vamos con la Satchel. Intentamos lo mismo con la Satchel. Es que no me fío mucho porque la Satchel se está comiendo las balas. Mucho, ¿eh? Mucho más de lo normal. Sí, claro, tío. Tened en cuenta esto. Vengo de jugar al Harry Potter con la escobita y, ¿sabes? Y yo voy a hacer un conjuro aquí. Voy a coger una mariposa con la luz, ¿sabes? Claro. Tened en cuenta, ¿sabes? Ahora estamos aquí en plan... ¡Bolote! Cuidado en la casa, sí. Vale, vamos a ver qué vota la gente. Hemos votado ya, ¿no? Creo que no hemos votado. Hemos votado. Creo que había votado ya, pero por si acaso... Vamos a votar otra vez y ya está. Para que el siguiente mapa no nos pille para sorpresa, ¿eh? He tirado desde la izquierda, ¿eh? Del grupito de casas en el que estamos. Al otro lado de la carretera. ¿Qué clip tengo, Romano? No me he enterado, tío. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. No sé. Mi vida no es... No es... No es... No es... No es... Hemos perdido el Garry. El Opie, perdón. Hemos perdido el Opie. Me acaban de acuchillar en el Opie. ¡Qué miserable! Vale, están bajando entonces. Muy buenas noches, Galax. ¿Qué tal, tío? Vale, hay que limpiar esa zona del norte, ¿eh? Era nuestra. Puto mango de hacha. Nos está comiendo aquí. En la boca todo el mango del hacha. Hay que hacer una distracción. Sí que me estás pidiendo el camión, pero no es el momento. Entra bien, amiga. Eso era una PPS, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese tanque esté llorando y necesitan las reparaciones? ¿Cómo puede ser? Me ha dado una fuente, chicos. Nos centramos en la marca de defensa, ¿eh? ¿Cómo? Yo estoy ya llegando. Por de marpa. Me han dado nuestro tanque por detrás de tu posición, Tanoka. Sí, tengo gente por aquí. A ver si consigo encontrarlos. Sí, 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 sí. Lo jodido está que no sé exactamente dónde están. ¿Habría posibilidad de montar un cañón por aquí? Me están metiendo con el cañón antitanque, ¿eh? Que da igual, porque tenemos como una hora para que maten al tanque, pero... Ojo al sur, ¿eh? Mira, 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 mira. Esto... Me parece tan inaudito, tío. Le disparemos y no lo matemos. Muy buenas críticas, ¿qué tal? Hoy no hay varita, ¿no? Muerto, muerto, muerto. Creo que hay uno más arriba, ¿eh? Vale, el de arriba no está. ¿Has estado jugando tú al... Al Harry Fribliss? Vale, ha tirado un airhead, pero nosotros seguimos aguantando aquí en este flanco, ¿eh? ¿Has jugado al tengo una varita hoy? No puedo salir porque está... Está aquí. ¿Visto el airhead? Sí, sí. Hay que... Hay que reforzar, ¿eh? Mira, han tirado... Suplice enemigo... Y un cristal, un airhead enemigo. Echad un ojo al aire. ¿Dónde, dónde? Mírame. Hay... Hay un airhead enemigo. Hay... Más o menos. Tengo gente al otro lado de esta casa. No lo veo, el airhead. Maki, no lo veo. Pero, véndate la madre que te parió. ¿Me podéis cubrir el lado izquierdo de la casa? Voy a por el derecho. Voy, voy. ¿Eso qué es? ¿Este ping? Mierda. Hay un tanque ahí, ¿eh? Bueno, a ver, nos hemos petado a tres. No, ¿este ping qué es? ¿Qué es ese ping? Y faltaría, me parece Maki. No. Hay un tanque ahí, lo dejo. Estáis todos obsesionados con las varitas. Yo no quiero decir nada. No quiero decir nada. Sois... A ver. Bueno, es que no quiero decir nada. Porque, además, esto que acabo de decir ahora mismo tiene doble lectura. Por un lado, la más evidente. Tiene una varita, varita, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cuál larga es la varita y tal? Y la otra. Sois gente ruda con barba curtida. Adulta. Con una voz, ¿sabes? La nuez del cuello se os marca un montón. Y estáis aquí. La varita, el juego de los maguitos. Por favor, hombre, que somos adultos, coño. Un juego así, curtido, ¿sabes? De Segunda Guerra Mundial. Hace mucho como de nuestra edad. Saca la escoba. Ahora, mira, me diría de favor. ¿Te imaginas? Aquí con la escoba. ¡Tantos peleamos! ¿Sabes? Sería fantástico. El híbrido perfecto entre juegos. Si llegamos más allá de esa casa... Vale, ojo. Suplice enemigo en mi pin. Suplice enemigo en mi pin. Estoy muerto. Ahora lo marco. No hacemos nada aquí, chicos. O salimos o nos cruje. Es que no vamos a hacer nada. Aquí, paraos. Como memos. Hay que ir a por ellos o E. A por ellos o E. Cuidado que voy a pasar. Me dejas pasar. Se nos ence... Me... Por fa, me dejas pasar. Hola. Bueno. De verdad, ¿eh? Vale, tengo sus supplies. Ahora los quito. Vamos otra vez. Hay gente ahí en la casa. Son muy pesados. Muy pesados. Muy pesados. Muy pesados. Porque están en la casa y se creen que es todo suyo. Que el... Que todo tiene... Todo. Porque... Es que es mi casa. Largaos de aquí. No. No. Esto no va así, chicos. Voy a meter una satchel en esa casa. No voy a quedar a gusto, ¿eh? Chicos, se nos queda defensa. Opin rojo, opin rojo. Nos lo han quitado, ¿eh? Mierda. Voy a meter satchel en la casa esta. Cuidado. Satchel, satchel, satchel. Largaos de aquí. Hay una satchel. Va a explotar. A 30 metros todo un mundo muerto. Cuidado. Es tan típico. Atentos, chicos. Es tan típico. Entrar, Destiny. Entra en el sector de defensa, por favor. Tirso, también. Tirso, también. Yo he entrado por arriba. Me voy a cargar como tres tíos en la... ¿Puedes avisar que hay una satchel en esta casa? Bueno, da igual. Van a morir como siete tíos de nuestro equipo. No hay problema. Dime, dime. ¿Dónde es? ¿Vale? No, ya está, ya está. Petados. Les he avisado, pero el tío tiene el micro fuera, creo. Porque era el mismo que estaba bloqueando la puerta. Le pedía que saliera y no me hacía puto caso. Pues nada, me habré llevado a tres o cuatro por delante. Opi fuera. Votar que sí, expulsar a este hombre. Votar que sí, expulsar a este hombre que está matando a... haciendo tinkill. Bien. La primera vez que veo una votación que funciona, tío. Estoy emocionado. Vale, he quitado un opi por aquí en las trincheras. Creo que nunca la había visto tampoco. No, yo tampoco. Ah, me han tirado en el flanco. Tenemos infantería todavía en el flanco. Puta, no tener la satchel, que he gastado ahí tontamente. Oye, no me gusta hacer esto, eh. Pero tengo que bajarle el volumen a Pitruco, porque es que no cae al hombre. Vale, vamos a intentar limpiar por aquí, creo yo, eh. O sea, vamos a aprovechar que estamos en retaguardia. Es que no hay nadie por aquí, eh. Me voy a meter en el punto, porque por aquí no hay nadie ya en... Le he flanqueado todo, he quitado el opi y no hay nadie más. Vale. Perfecto, perfecto. Ahí está el Bombing Run. Tenemos rusos por ahí. Inclusive si le quieres montar más adelante... Ah, bueno. Ya estoy muerto, eh. Que lo sepáis. Vale, vamos a mirar un momento. Morral, hemos matado a uno. Pero no sé cuánta gente del equipo hemos matado, eh. Tenemos a la Regón por el flanco. Aquí, eh, os lo marco. No me queda humo. No me queda nada. O sea, estoy en la mierda. No me jodas, tío. Estoy disparando de manera, coño. Vamos a ver cuánto tiempo de penalización nos ponen y a cuánta gente del equipo hemos matado. Una vez solo. Vale. El resto se han apartado, no han llegado ahí. Bueno, en realidad, el que hemos matado creo que ha sido el mismo tío que... Que estaba ahí, que no me escuchaba cuando lo estaba pidiendo que se apartara para poder pasar. O sea que... Eso le pasa por mutear a la gente del equipo. Es así, es así, es así. Suministros en amigos en mi pin. Vale, tenemos el Garry en rojo en el punto de defensa. En mi pin hay un responde salgo en defensa. Vamos a salir en defensa y el revuelve a pasar. Vale, vamos, nos vamos recuperando poquito a poco, eh. Esto es así. No puedo... Mierda, no se puede desplegar en defensa. Está a su sur, está a 20 metros de su cuerpo, de su postidión. Venga, vamos a ver, un momento... Vamos allá. Vale, ya lo debes tener bloqueado. Estamos en el punto, estamos recuperando, pero tenemos gente arriba, ¿no? Eso han dicho al menos. A ver si vemos a alguien correr. Hasta que no sepamos dónde están. Salir en el ataque, a ver si tomamos. Vamos, el Garry. Nada. Au. No sé, en defensa no tengo ni idea dónde están, eh. Muy mal, la cosa. Venga, que te amamos. Venga, buenísima, buenísima. Qué buena, qué buena, qué buena. Ojo, ojo, el Garry en rojo. No. El Garry del Umber está campeado, eh. De todas formas. Joder, qué pesado. Ay, que bloqueadísimo. Muerto, ya. Muerto, 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 muertísimo. Mero momento. Vienen más. Vienen más por ahí. Vienen a por este Garry. Vienen por aquí. Vienen muchísimos, muchísimos, una patrulla, patrulla entera. Patrulla entera, eh. Desde ese Garry al norte, de mi posición. Ya está. Defenderlo, por favor. Este Garry es imprescindible. Vienen a por él. Van ya. Crónicas de Mackie. La crónica desesperada de un hombre al límite. Vamos a ver qué hay. Con todo de lo que nos ha contado, es así. Vale, gana por el Garry, ¿no? El Garry de lo... Oh, está en rojo ya. Lo estoy diciendo, tío. Sí, sí. He intentado salir, pero no he podido. No me ha dado tiempo, estaba muerto. Bueno, pues nada. Si defendemos a ese Garry, tenemos una chance, eh. Venga, tenemos un Garry en rojo detrás. Sí. Hay que volver para atrás. Hay dos personas por ahí, eh, de todos modos. Yo creo que nos quitan el Garry, pero van a matar a esa gente. Bueno, pues con la Satchel nos hemos llevado por delante a... Al final solo uno, ¿no? Y uno de nuestro equipo. No está tan mal, podría haber sido mucho peor. Vale, vamos al lío. Trojan, ¿estás durmiendo ya? ¿Te has dormido ya? Lo veo ahí, he hecho un ovillito. Junto a Duque. Duque también, Duque, en fin, con el móvil en casa de... No os puedo poner el OPI porque estoy en un tanque delante, eh. Venga, un OPI muy precario. Por ahora sí que es Duque. Ay, Trojan ya no, eh. Trojan ya ha desaparecido. Oye, ¿tú has seguido jugando crítica al de esto? Oye, se estaba jugando, ¿no? Al Harry Potter. No se llama Harry Potter, en fin. Es que llamarlo de cualquier otra manera es... Es mentira. También está campeado. Vale, no sé quién le ha metido un bazocazo. Se acaba de ir, se acaba de ir el tanque tocado. Ah, está Fran jugando... ¿Lo está jugando ahora? Venga, defendemos ese Gary. Oh, lonquito. O sea que tú todavía no sabes lo que es la sensación de tener una varita entre las manos, ¿no? ¿Qué hacemos? Sergi, no sabes todavía. Ah, estamos al ataque ahora mismo. Ataque es chungo, ¿no? Bueno, va. Vale. A lo loco. Defensa peor, eh. Bueno, en defensa hay 7 millones de personas ahora mismo, eh. La población medio planeta está ahí metido en defensa. No, no. Mira, 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 mira. Mira. Mira detrás. Medio planeta y otro medio. Eh, que a mí me encanta. A ver. Yo me voy con vosotros. Vente para lo oscuro. Ya verá. Mira, hay gente en el molino. Me acaban de disparar con un tanque, pero está ahí. La gente es de mío. Pantería. Sí, es verdad. Cherlistán estaba a punto de... Uh, te han matado por aquí. Este OP es muy loco, eh. Pero vais a lo que... Pantería. Y suicida a los mejores. Cherlistán es verdad, eh. Lleva días que no aparece por aquí. Tiene muchos números de... De eso. Estaría con el ordenador. Además, creo que lo recibía el jueves, ¿no? Que... Pues no tienen tanta defensa, eh. Tenemos una bengalada por aquí. No, defensa no tienen demasiado, eh. A ver, búscate por aquí, eh. Están en molinos, creo, de hecho. Me voy a acercar. Sí, estoy yendo para allá a ver qué encuentro. Y encontró... La muerte. Ha batido un molino. Mierda, hay más gente. Su puta madre, tío. Es que hay un millón de personas ahí. Y los a la mierda. Tienen un OPI aquí. Fuera el OPI. Bueno. Tecnicado, ¿qué ha pasado? Desde el fondo. No sé si es un tirador, quizá. En los molinos hay tiradores, eh. Vale. Sin falta de ahí. Chicos, ¿tienes falta de ahí? Ni tienes uno. Muerto el del ping. Una MG del camión. Si la podéis abatir. Hay un tío aquí que está disparando. No lo veo, eh. Pero está aquí. No me jodas, tío. Está disparando al tuntún. Había asomado la cabeza justo por donde disparaba, tío. Soy memo. Aguanta, Vivania. Espera que llegue el resto de gente. Espera. El martes tenía que llegarle. Pues mira. Si llegaba el ordenador ya, estará muerto ahí. Estará en pleno orgasmo lúdico. Ahí jugando al bus caminas todo flipado, ¿sabes? Buah, tío. Se ve bien. No. ¿Hemos perdido track? Sí. Sí. Va. ¿Puedes hacer? Ah, hacia track. Tira un guardante para atrás y me tira un guardante. Buah, hay un tío aquí en la vaguada. Me cago en la ley. Iba a decir que está muerto, pero no. Le he pegado 27 tiros. Vale, ya está. Ahora sí. No sé de dónde sale el de la vaguada, ¿eh? No tiene ningún sentido que estuviera ese tío aquí. Tiro hacia destilería. Y yo creo que por ahí tienen algo, ¿eh? Uh, sí. Me disparan desde ahí, justamente. Perdemos, perdemos detrás. Perdemos el humber. Pues yo creo que me venderé las dos gráficas que tengo. Porque tengo la que quería darle a él. Y la anterior mía, ¿eh? Que ya no hace falta. Y la anterior mía, que tampoco. O sea, que igual... En fin, me van a pagar cuatro duros ya, ¿eh? Bueno, tú. Me alegro un montón de que tenga ya un ordenador en condiciones. Especialmente porque se le van a acabar las excusas. Que pudiera estar usando hasta ahora. Vale, vehículo por aquí arriba. Es vehículo de transporte. Voy a intentar llegar. Y destruir todo lo que tengan. Empezando por sus corazones. Os va un tío por aquí, ¿eh? No sé si todavía estáis por ahí. He cargado uno en mi pin. Quizá hay más. Tengo gente aquí, ¿eh? Flanco. Cogemos el flanco, chicos. Tengo un tanque aquí. Esto sí que es misión de infiltración total, ¿eh? Tengo una... 980, 960. No sé lo que es. Una 9 algo. Y una 1060 TI. Me quedé sin munición. ¡Oh, no! Para ese tío me interesa que pase. Porque quiero llegar al tanque. Entonces... No quiero que me vea. Chicos, cogemos el flanco que os acabo de marcar. Que tenemos mucha gente ahí. Estoy yendo por el tanque. Que hay aquí. Hacía tiempo que conocíamos una de estas de infiltración así, más ranas. Vale. El tanque tiene satchel. Hay un garrí también. No entra infantería por ahí. Hay mucha infantería por las vías. Vale. Tienen un garrí aquí. Y está el tanque este con satchel. Voy a ver qué pasa. Si peto las dos cosas, solo una. Ahora veremos. Estamos muy cerca, ¿eh? También os lo digo. Vale, tanque fuera. El garrí sigue ahí. Voy a por el garrí. Acaba de salir. O sea que va a tardar unos segundos. Quitando garríes de los lentos. Está justo aquí. O sea que voy a desmarcar. Pues yo creo que las satchels ya no petan garrís, ¿eh? Tienen que estar puestas encima de la mesa. Encima de la mesa. Pues menuda mierda, tío. Es una tontería, entonces. Había visto una caja de suministros. Sí, sí la había visto. Garry fuera. Buenísima. ¿Qué tal? ¡Uy! Quita los suministros. Está por ahí el tío, ¿eh? O... En la vaguada. Vale, ahora mirad, ¿eh? He petado el tetado del tanque, ¿eh? Y me pongo a curarme y veo a un tío enemigo que se pone a curarse. Nos vemos a la vez y me pongo a dispararle, pero ha sido más rápido. Espera un momento, Ripley. ¿Dónde, dónde? Laura, semioruga. ¿Dónde, dónde, Laura? ¿Semioruga? ¿Dónde está las casetas aquestas que te ponen en forma de cuber? ¿Sí? Ha dado la... Es que lo que unas está sobrevalorado, tío. Vale. No te tienes que curar. Da mogollón de tiempo. Vamos a intentar petar por ahí al sinóloga. La mata, 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 la mata y luego te curas. Vale, pues tenemos dónde está el desto. Nos lo ha dicho Laura. Arriba a la derecha, en el cuadrante. Obvio en rojo tenemos. Con una 3 y lo pegas. Nos sigue entrando gente frontalmente. Desde marca de defensa. Buah, tío. Está ahí arriba. Vale, ese garrí está afuera, pero más arriba hay un semioruga en las casas que hay en HE3. Al centro, arriba. No llegamos ahí. Es imposible, tío. Es imposible llegar ahí. Bueno, lo puedo intentar, eh, pero... Pues qué lástima, tío. La satchel pierde parte de su encanto, tío. La parte importante de su encanto, eh. Me toca bastante la pera que no te digan que estos cambios están ahí, ¿sabes? Es que un buen día te metas ahí y de repente pase esto. Y digas, coño, ayer destruía garris con la satchel. Hoy no. Ayer esta arma mataba. Hoy no, ¿sabes? Han tirado suministros por marca de defensa, eh. Creo que van a montar un garrie delante. Vale, pues creo que le hemos dado un tiro, pero no le ha tirado una granada que igual me da. Pesa el tejadito, nos ha dado. Sí, sí, sin filtro no solo es más fácil irle a ese... Por eso me gusta... Tanque enemigo. Hacer tareas de infiltración, eh. Bueno. Tanque enemigo. Tanque medio. Tanque enemigo. Bueno, otra piña. Esta la dejamos atrás. Vale, exacta. Está moviéndose. Ese tío lo hemos matado. Vale, estático, estático, estático. Vamos a ver si tienen algún opi por aquí. Porque ese tío venía de algún lado, eh. Pues no sé... No tengo muy claro de dónde, tío. Vale, puede que me haya dejado el opi por atrás. Vale. Vale. Hay que ir a por sus opis antes de que tengan tiempo de proteger el punto. Opi fuera. Aquí en mi ping. Tío, habían salido dos, eh. Muy buenas, Cherlys. ¿No recuerdas que esto salía en las pelis de Harry Potter, tío? Eso es... Eso sale en las pelis de Harry Potter. Qué lástima, tío. ¿Estamos dónde estábamos? En el punto, casi. A ver si podemos ir a por ese garrí. Estábamos hablando de ti. Estábamos hablando de ti. Bueno, de ti y de tu ordenador. Estábamos hablando. Suponiendo que tu ordenador te había llegado ya, Cherlys. Aunque dijiste que se había retrasado una semana más. Y ya no sé en qué punto estamos. No sé si es nuestro o es suyo, eh. Es nuestro comandante, vale. Es que a veces con que los iconos se sitúan detrás de la peña liada. Ahí de enemiga. A veces ves un icono o te confías en que ese tío es colega tuyo. Y no lo es, en realidad. Bueno. Es una lástima porque nos habíamos metido hasta la cocina, eh. Vamos a intentar meternos otra vez. Lo jodido es que lo que funciona una vez no suele funcionar dos. Y lo que antes era un buen camino, ahora ya no tiene por qué serlo. Vamos a meter humo. Dile ahora todo lo que decías, hombre. No, porque lo bien que le estaba dejando. Otra vez suministros en la zona del flanco derecho. Otra vez van a montar la red. Tu play, mi amigo, mi pin. Le estaba dejando muy bien. Estaba dejando cosas muy bonitas. Palabras bien. Qué majo es. Shirley. Siempre de buen humor. Cosas así. Todo lo que decía era bien. Cosas buenas. Un tanque. Cosas buenas. Algunas mentiras. Pero cosas buenas todo. Bueno, casi todo era mentira. Porque eran cosas buenas. Entonces no podía ser verdad, ¿sabes? Pero muy bien. Muy bien. Gran persona, mejor piloto. ¿Ese tanque está vivo? Debe estar petado, ¿no? Vale, cuidado por aquí. Había una marca de Gary, que yo creo que no está. Hostia, estamos perdiendo el punto de atrás, tío. No me jodas, tío. No me lo puedo creer. Sí, sí. No me lo puedo creer. Vamos al vuelo de un mapa. Mierda, mierda. ¿Qué? Era liado el tío que ha disparado. Me pensaba que... Que no. Uh. Logro desbloqueado. Cruz de hierro. No sé que... No sé por qué nos han dado este logro, pero... Pero nos han dado un logro. Bueno, me lo han dado a mí. A vosotros no os han dado nada. Nada. Para mí. El logro. Qué buen mapa. Buen mapa, mejor persona. Yo creo que el día que te llegue el ordenador... No te lo vas a creer ya. Dirás, esto no es para mí. Y lo devolverás. O algo. Porque ya vas con la historia del ordenador que ya viene. Es como el punto del pedro y del doble. Hay una casa aquí subido. ¿Dónde estoy yo? A ver si, por favor, podemos quitarlo. Venga, eh. Pego un tiro, lo mato y... Solucionamos el tema. ¿Dónde está? ¿En el tejado? ¿O en la ventana? Sí. En el tejado. Está subido en el tejado. ¿En esa casa de ahí? En el flanco derecho, yendo hacia el garri que he marcado... Hay un tío campeando desde el tejado. Es una putada. Hay un respawn. Hay un respawn. Abajo en la casa. Bien, bien. En esa casa de ahí que habéis pingueado, ¿no? Sí. Sí, sí. 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 Mierda. Pues no sé qué logro es. Mira, voy a poneros un momento la pantalla así en... No vemos nada. Voy a poner Steam. Y Steam, revelame el logro. Como alemán, has matado un total de 2.000 enemigos. Ese es el logro. Cruce y hierro. Por eso no lo tenéis. Porque... Debeis llevar 100 o 200. En el tiempo que he matado 2.000, vosotros... Hay que dedicarle a ese Gary, tío. Pues eso. Matar 2.000 enemigos como alemán. Gary, en mi posición, chicos. Posición exacta. No lo puedo ver. En mi pinza realmente tengan algo. A ver si te encuentro. ¿Dónde está Annie? Annie no está. Lo acaba de marcar en H7. Keep up 6. Está cubierto, ¿eh? Hay varios aquí. Vale, vale, vale. Es el que estaba yendo antes para por él, ¿no? ¡No! ¡No, el opi! ¡No! No era el que estaba yendo ya por él, ¿eh? Hombre, 100. 100 te digo ya que los habrás matado seguro, tío. Ni que sea aburrimiento. No, pero los habrás matado seguro. Ya sabes que siempre tengo palabras amables... ...para vosotros. Pero... 100 seguro, vaya. Y 500 también. Y 1000. En realidad son logros que solo te dicen... ...una única verdad y una única realidad. Eres un vicio. En lugar de estar ahí haciendo más cosas... ...yendo a cine... ...estás aquí jugando. Eso es lo único que te dicen esos logros. Podrías estar leyéndote un buen libro. Pero estás aquí matando gente en un videojuego. Eso es lo único que te dice el logro. Pero tú tienes que mirar ese logro a la cara y decirle sí y qué. Ese es el... Bueno, da igual. Vamos al lío. A ver qué pillamos por ahí. Ojo al... ...al opi psicópata que nos ha puesto horrible. Estoy flipando, tío. Todos vosotros estáis en el cine ahora mismo. Es verdad. El único que está haciendo el monigote soy yo, tío. La pantalla es un poco... Y claro, estás viendo así en un móvil. Seguro que tienes un Nokia de esos pequeñitos. Y lo ves pixelado. Bueno. Vamos a ver el opi. Porque nos ha puesto un opi un poco... ...jodido, ¿eh? Bien, Garriquitaun. Buena. Garriquitaun. Taun, taun. Muy bien. Muy buena. Muy buena. Vale, ¿y ahora qué? Ya no tenemos misión en la vida. ¿Ahora qué hacemos, tío? Ataque. Frontal. Venga, el lío. Joder. Sí que estás psicópata, ¿eh? Una pregunta oficial. ¿Frontal tiene que ser? Nosotros éramos alemanes, ¿verdad? Sí. No, porque nosotros lo hacemos, pero con elegancia, ¿sabes? Con uniformes de Hugo Boss. Entonces, sí. A ver, tan loca, elegancia depende de la edad. Hombre, los uniformes de Hugo Boss, del ejército alemán, son muy bonitos. Exacto. Lo que es elegante para ti, no es elegante para un chaval de 20 años. Perdona, pero la estética de los años 40 y años 30 es elegante, lo quieras o no, Dios. Tú imagínate un comandante con una gorra hecha para atrás. Sí, sí, la sudadera y el pantalón medio cacao. Un sudadero y un chándalo, exacto. Los pantalones esos que llevan todo caídos, que se les vean dos cartoncillos. No somos unos puretas allí todos, ¿eh? Defendiendo la estética antaño. Cuidado que los chándalos de antes aguantaban, ¿eh? Sí. Se caían las rayas antes que romperse el pantalón, tío. Las líneas esas de la adidas se despegaban. Hay un tanque en la carretera. Qué bonita canción. Esa canción, hay un tanque en la carretera. Ojo, una PPS, ¿eh? No sé dónde. Él sí que lo sabe, me cago en Satanás, tío. ¿Ves este mapa? Te duele la espalda, no sé por qué. Ah, coño, claro. Ya, tío, igual debería poner los mensajes. Lo que pasa es que me da mucha rabia, ¿eh? Poner los mensajes ahí en la pantalla para que os aparezcan aquí en un lateral. Bueno, aquí. Espera, a ver cómo lo hago. Aquí, por ejemplo, ¿eh? Aquí, los mensajes. Pero a mí me da mucha rabia eso. Así que no lo hago. Mierda, me han matado en el Opie. Desde el norte del Opie. Sí, el Opie es un poco sangriento. Es un poco sangriento. Bueno. Pues aquí estamos, pringando. De mala manera. Qué lástima, tío. Hemos tenido un momentito ahí de... De pirar el... Bueno, vamos a salir en el Opie, aún así. Lo de los... Airheads y nuestro comandante no se llevan bien, ¿no? Ambas cosas. Vale, estaban tirando desde por ahí, ¿eh? No sé exactamente dónde, pero... Bueno. Ya. Ojo, ojo. No lo veo, pero tiene que estar por las casas el tirador, ¿no? Eh, el delante... Estaba delante de Tirso, pero... Ahí. Ahí va el fuego de supresión. Zanoka que salta al hueco. Se tira al suelo, se zumba, saca a las galeras. Y me voy a coger un camión de suministros y voy a hacer una... Galopada. ¿Veis? ¡Yay! Mira, eh... Donde puse la marca de Garry... Ahí está el Garry. Y están... ¿Están desplegando hacia el norte? ¿Lo pongo como Opie? Ahora te vuelvo a poner el ping, ¿vale? Está por ahí, pero no sé dónde, ¿eh? Donde está como la marca de Garry. Y mira, donde está Porrotrito. Ah, fue esto. ¿Opie destruido? Buena. Ha batido uno. Ahí está el Garry. Espera, no veo la marca, Maki. No, no. La puse antes. Puse un ping. Al sur de donde está Porrotrito. En el cruce de esa carretera. La infantería por aquí. Tienen... Mira, el Garry lo tienen ahí. Uh, qué bien va ese tanque ahora mismo. Marca. Tenéis infantería en 330, más o menos. Sé que hay Lumber otra vez, ¿eh? No me jodas. ¡Ojo! Eh... Airhead enemigo. Airhead enemigo. Dirección 240. No lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo. Mira, está... Uh. ¡Oh, qué bien! No lo veo porque me lo tapa la casa. Pero está por ahí. Tío, las cervicales, tío. Qué dolor. Airfull. Top. A ver, un momento. Hostia, habría visto el Airhead, por fa. No. Vale, perdona. Oh. No. No, tenemos Airhead propio, eso sí, ¿eh? No sé si nos vale la pena. Pues sí, más vale. Porque el otro, la opción OPI está jodida. Mira, de hecho ya la han quitado. Venga, a ver si tenemos suerte. Y desde ahí hacemos algo potente. ¿Qué pasa con el café, hermano? Airhead enemigo que ha caído estaba equivocado, tío. No sabes dónde está el café. Cerdos de máquina, de trabajo, ¿sabes? Porque han tirado al medio. De pilar el café y lamentar haberte lo tomado. Y luego tener cagalera a la media hora. Ah, te lo traes tú. Vale, vale, vale. Menos mal, tío. Porque lo otro es un dolor de huevos. Oye, no sé si meternos en el punto. Porque está entrando gente ya. O ir a por el... Vale, no, no, no le da falta. Porque veo que hay gente por ahí. Está la Recon. Están estos dos. Que imagino que irán a por el... A por el Garry enemigo. Madre mía, tío. Lo que estoy fallando no tiene nombre, eh. Tengo el Garry aquí. ¿Opi destruido? Va, coño, que es nuestro, tío. Es nuestro Garry. Hostia, pensaba que era enemigo, tío. De verdad, eh. Alimaña. He matado a tres en la casa de enfrente, eh. Cuidado. Este me ibas a decir que era mío. Pues creo que hay gente por aquí, ¿no? Arriba, puede ser. Hace la peña gritando como posesos, tío. Vale, hay que defender ese Garry, eh. La PPS aquí. Vale, el Garry no está, pero no hay gente, eh. Tanque en mi pin. Se mueven. A ver, yo no te puedo disparar, porque hay una ventana, pero tú me puedes disparar a mí. No me gusta, eh. Vale, vamos a vendarnos. Voy a intentar meter una Satchel ahí. Va a venir un tío por aquí, un enemigo. Acá van a entrar en la jornada. Me tengo que meter dentro. Hay enemigos aquí. Van a... Están quitando el Garry. Ahí, en mi pin. No me quedan vendas. Voy a intentar llegar ahí. Me muero, eh. Joder, lo hemos intentado, gente. Lo hemos intentado. O sea, todo el mundo había visto que ese Garry era mío, menos yo, ¿no? Es un poco mi vida. Mi vida es así. Estamos viendo que es tu Garry. A por él. Sí, sí, sí. Ese también, eh. Cuando puse una Satchel todo emocionado en unos nodos que eran nuestros. Y luego fui a avisar el tanque que me atropelló. En fin. Estoy en el punto. El Garry de Estelería nos lo han quitado ya. Si ese tío de la ventana no nos hubiera disparado, hubiéramos podido jugar de otra manera, ¿eh? Bah, me han quitado. Me han matado. Tengo el Garry aquí. Márcalo, por fa. ¿Has llegado ahí? Mi cuerpo. ¿Dónde la marca de infantería está? Vale, buena. No sé por qué no lo he bloqueado, tío. Imposible. Ah, están colocando Garry. Era un Opi. Me cago en la puta. He destruido un Opi aquí, ¿eh? Acabo de destruir un Opi. Ah, acaban de poner un Garry ahora mismo en mi cuerpo. Y están poniendo Opi mucho alrededor, ¿eh? Están usando tu cuerpo de abono para Opi. Sí, 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 sí. Oye, ¿os habéis ido al Discord, eh? Como se nota, madre mía. ¿Os habéis abandonado el Discord ya? Y a nadie habla. Solo habla Maki. Y yo de vez en cuando. Por pura elegancia. Están tirando suministros aquí. Están tirando suministros aquí. Voy yo a ver si los quito. Chicos, si vamos a atacar, tenemos que atacar juntos, ¿eh? Ya está. Opi... Hay suministros fuera. Muerto uno aquí. ¡Ay, Dios mío! Hay más. Caliman el Opi, ¿no? Sí, por favor. Hola. No he quitado el Semiruga. No he podido... No, no, no. Ah, vale, vale. ¿Y lo del Suplish de aquí? El Tastray. Sí. Nos acabó otra hora. Salgo de Gintolopi. M'estic deixant posseir... M'estic deixant posseir per la recon que porto a dins. Que em deixo posseir per la recon que porto a dins. Vale, vale. No, no. Ah. Bueno, pues nada. Tiro... Tiro... Tiro nada. Tiro nada, Ani. ¡Bua! Me pillaron. Tenemos el Opi en rojo. Copy. Voy a ver qué hay por ahí. Se libró de la granada... Con puta. Ojo. No sé qué hay, pero acaban de matar a... Alguien aquí. Sí, pero a mí tampoco me... A mí tampoco me mataste, ¿no? De la granada, ¿no? ¿En serio, tío? Vale, van a quitar el Opi, eh. No me... Es que, de verdad, tío... El Opi... Hay cosas que son para flipar aquí. Vamos. Oh. La. Bueno. Hemos cambiado el Opi de sitio. Salir... Salir en el Opi... Por favor. Escucharme. Salir en el Opi... Un support... Tira suministros... Inmediatamente otro detrás. Opi, me lo cojo yo cuando lo hace tiso. Yo salgo ya. O sea que... Ojo, ojo. ¡Los demás aguantamos! ¡No nos meneamos! ¡No nos meneamos! Ya la jodí. ¡Que pase! ¡No pasa nada! Pero es que pensaba que nos quitaba el Opi... O que... Vale, vale. Lo siento, gente. Me he emocionado, me he emocionado. Pongo una satchel, me cargo el camión de suministros y ya está. ¡Era perfil bajo! Hay que petarlo, eh. Sorry, sorry, sorry. He visto el camión, no sabía... Digo, no... Acabo de poner los puntos, eh. La satchel en el camión, eh. Satchel en el camión. Cuidado, lárgate de ahí. No me odies, eh. Tienes toda la razón, tío. Voy a la esquina a llorar. Vale, no te preocupes. Como mucho te pego un palazo, no te preocupes. Sí, sí. No, no, tienes razón, tienes razón. Es que he salido, justo salí, he visto un camión de suministros y me he puesto a disparar. No he pensado, tío. ¿Salgo en 10? Cuidado que... ¿En el propio libertadión? Vas a morir. Sí, sí, en el mismo sitio. ¿En el mismo sitio? ¿En el mismo sitio, eh? Tiene toda la razón del mundo, eh. Ella ha cagado fuerte, eh. ¡Del punto! Vale, estoy quitando suministros aquí. ¿Listo? 30 segundos para opi nuevo, eh. Un momentito. No levantamos liebre todavía, eh. Aunque le hemos levantado ya que corre solo, pero... Tengo un garrie por aquí. Aquí en mi ping, en mi cuerpo, hay un garrie. Me espero. Para que lo puedas marcar. Justo en mi cuerpo hay un garrie. Si lo marcas, estupendo. Ah, no, coño, se está marcado. Vale, no me entero, tío. Hola, muy buenas. Me llamo Tanoka y soy nuevo. Soy un free weekend. Sí, sí, sí. He venido hoy. Es mi primer día. Buen día. Hay uno muerto aquí, eh, Maki. Míralo. Yo creo que podríais montar un garrie ahí, eh. Es un buen sitio. Pin rojo, pin rojo. Estoy mirando, estoy mirando. No veo a nadie, de momento. ¿Lo has quitado, Tanoka, el garrie? No. Me estaba quitando y me han matado. ¿Has quitado detrás? He quitado suministros, pero no he podido quitar el garrie. Pin rojo, por detrás. No sé por dónde, eh. Estoy mirando a ver. Por aquí abajo. Por detrás. Vale, tenemos infantería ahí abajo. Pues está lejos de coarse, pero bueno. Ah, me han matado. En fin. Se nos empieza a torcer todo, eh. Coño, nos vamos mal, eh, a nivel de puntos. Vamos bien, tío. No juegas que nos va a quitar los pis. Pero, claro, de eso no nos va la historia. Joder, ¿y cómo ha entrado aquí corriendo? Pues del sur. Tanoka, entre tú y yo hay gente. Vale, estoy tieso. Pues sí, estoy tieso, estoy tieso. Son los que han venido a enterrarnos, creo yo. Son los del funeral. Pues nada. Venga, Tirso. Todo, todo, todo depende de ti, tío. Llegas ahí, desmontas. Es de los largos, ¿eh, ese Garry? Y hay peña ahí, husmeando. A Tirso no le va el boy del juego, pero dice que vamos listos. Vale. Dile que confiamos en él. ¿Vete? ¡Vetería! Tenemos que... Está quitando un Garry, ¿vale? Sí, sí, sí. Ese Garry, ese Garry. Es que, claro, él no os oye a vosotros. Tú dile que confiamos en él y no le digas que en realidad es mentira, pero que lo hacemos para animarlo. Esto de decir que confiamos en él. Estamos perdiendo el punto. No lo ha conseguido quitar. Porras. Es de los lentos. Sí, sí, sí. Es de los lentos. Estamos perdiendo el punto y no hay nadie yendo a defender, ¿eh? Salvo yo. Tenemos gente al norte del punto. Bueno, no sé si es el norte. Es el este del punto. Vale. Vamos a intentar generar una barrera de humo para que toda esta peña que está ahí puedan intentar subir. Aunque yo me muera. Píneame el Garry que se fue de la mar. Voy un momento. Que me están disparando. Vamos a ver si podemos pínear ese Garry que estaba. Mierda, tío. No sé exactamente dónde ahora, ¿eh? Creo que estaba aquí. Creo que era aquí, ¿no? No, 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 no. Me he perdido, tío. No sé dónde estaba el Garry. No, no, no. Estaba... Es donde está Porro, creo, ¿eh? Está donde está el Garry. Lo tienen marcado ellos ahora. Sí, sí, sí. Están desmarcelando lo de ellos, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Donde estaba Porro. Perfecto. Voy a intentar me meter en el punto. Tengo gente aquí, dentro de la defensa. Más rollo. Arriba, arriba, arriba. No lo he visto, tío. No sé dónde estaba. Creo que estaba recargando la AMG entre los troncos, pero no he sido capaz de verlo. Se está complicando todo, ¿eh? Yo estoy esperando que cambie esto, pero está todo el rato igual. Entonces, es como que tiene menos gracia. Lo mejor es lo que están haciendo ellos. Por aquí ya no podemos tirar, pero nosotros, por lo que veo, seguimos en ataque. Así que voy a salir con la escuadra y hay gente defendiendo. Así que vamos al lío. Lo tuyo fue poder, oíste, un tanque disparando, por lo que saliste corriendo a ponerle a Satchel. Cuando terminaste, te diste cuenta que era un tanque enemigo y ha reventado. Tenemos gente a la izquierda. Y el que estaba disparando a un tanque a la dedo que estaba pegado a él. Intenté quitarla, pero morí junto con todas las aliadas del tanque. Qué bien, ¿no? Esa es muy buena, Duque. Esa está muy bien. Es que además te imagino como todo emocionado, ¿eh? Yendo a por el tanque enemigo que no era tanque enemigo. Tío, pues me decepciona enormemente que ahora, para petar a un garril, tengas que meterle una Satchel justo encima. Y entiendo que si ha cambiado eso es por el competitivo, no por otra cosa. Porque habrá quejas seguramente al nivel competitivo. No sé quién me dispara, ¿eh? Desde detrás. Sí. Vale, tenemos gente atrás, al sur de Iglesia. Muy cerca de Lopi. Al otro lado de la carretera, seguramente. De Lopi, que está en rojo, ¿eh? Garry en rojo. Garry H7. Hay que irse a la izquierda y ponerlo en rojo. Imagínate intentar explicarle a los tanquistas lo que pasó. Chicos, venir al Garry este porque si no lo vamos a perder. Sí. Al Garry que tenemos más adelantado. El H7, sí. Hay que ir a F7 un poquito más a la izquierda. Bueno, hay que decir, y esto es importante, que una partida que pensábamos que iba a acabar en menos de 20 minutos. Madre mía, mira el mapa. Mirad el mapa. Hemos conseguido defenderla. Dentro de lo que cabe. Hay un... Semeruga en G6, G4, G4, G5. Odio. Hay un respawn. En... Artilleri. Y tenemos... Odio esta ventana, tío. Es una mierda. Esta ventana es un mojón. Porque no puedes agacharte y de a pie tampoco ves... Es como una mierda. Vale, al norte del Lopi, ahí del Garry, hay un montón de gente. Vamos a perder el Garry. Hay muchísima infantería. Hay más gente de la que cabe en un microbus. Ay, gente. Llegaremos a los 500 puntos antes de que acabe la partida, como objetivo de mierda, ya que ganar la partida no parece posible. Pues al menos, no. Detrás de esta casa tenemos muchísima infantería, ¿eh? No sé... Anda ya. Nos quería quitar el Lopi. En las semanas no sé que también se han ido, ¿eh? El respawn va a tomar por culo. En esa ventana. Ojo, infantería enemiga. Creo que tiene un respawn más o menos por ahí. El Airhead se ha ido a la mierda. Yo lo había llegado por aquí. En plan lejos, pero dándonos margen para intentar llegar ahí. Ojo. Bueno, se da un poco ya... Infantería. Infantería. Ya no hacemos nada, gente. Está perdido. Así que vamos a intentar aguantar lo mejor que podamos. Y poca cosa más. Meto humo para presionar las casas. Voy a meter una satchel en esa casa. Sí, Leo. Tío, ¿por qué se atasca en la puerta, tío? Es que la madre que lo parió. Vale, meto satchel en la casa. No, meto satchel en la casa. Me han matado. Un tirador desde Cuenca. Ay, qué vida la nuestra, tío. Esto sigue igual, ¿eh? Donkey Kong y Andrés. No se ha movido en toda la partida, tío. Pues nada, tres minutos. Las posibilidades de aguantar y de ganar la partida ya son imposibles. Mira todo lo que hay en el punto. En mi cadáver hay un tío. Os voy a poner un opi por aquí, ¿eh? Venga. Dios mío, en mi cadáver, ¿eh? Había muerto, yo sé. Ok. Detrás de ese grupo de casas tienen un respawn, ¿eh? Opi probablemente. En la zona de bosquecillo. Donde estaba Tirso tenían un opi, pero yo no lo veo. Ah, no. ¿Qué coño? ¿Dónde estaba Tirso? Aquí, ¿dónde estoy yo? Seguir avanzando la línea de casas, ¿eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué era? Gary, lo estoy quitando. Justo aquí. Gary, fuera. Muy buena. Ojo, nos flanquean por la izquierda, ¿no, aquí? Por la izquierda, sí. Nos flanquean, ¿eh? Y tanque, tanque en la trinchera. ¿Habéis visto? Tanque en la trinchera. Intento poner los ochos. Mirad el mapa. Voy a ver si llegó al tanque. Sí, exacto. Vale, está marcado, está marcado. Lo marco como ataque. Para que no haya muchas marcas. Vale, llego al tanque, pero el tanque está en la mierda, ¿eh? Bueno, me va a matar. Me mata, me mata. Qué lástima, tío. Tendría que haber estado apuntando hacia el otro lado. Ojo al sur. Opi en rojo al sur. Nada, sí, sí, gente. Muy bien, oye. Bueno, hemos hecho lo que se ha podido. Es lo que hay, es lo que hay. Hombre, pintaba muy mal, ¿eh? Al principio. Al menos hemos conseguido que no ganaran la partida en 20 minutos. Que es lo que parecía que iba a pasar. Sí, sí. Parecía que en 20 minutos estábamos fuera. Tanoca, le voto a Maki. Maki, dáselo a Tanoca, ¿vale? Que nosotros nos apañamos por del Discord. Venga. Yo a Tanoca le voto siempre. Ni como la polla, ¿sabes? Joder, que estamos... Madre mía, madre mía. Luego quedamos, Maki. Luego quedamos. Eso viene a ser un pato de agua, ¿vale, chicos? Sí, 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 exacto. Aquí en Cataluña se llama así a un tipo de ave. La polla, exacto. ¿Qué es el tobillo oscuro? De agua, exacto. Es un ave. Es un ave que migra. Y en el de Tólebra, de hecho, es fácil ver aves. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver esto. ¿Dónde está nuestra escuadra? ¿Dónde están mis amigos? Maki, aquí. Venga, vamos a darle el voto. Y nada, 451 puntos a final. 40 eliminados. 33 veces hemos muerto a nuestro Nemesis Donkey con nuestra víctima Andrés WRC. World Radical. Bajas de Granada, 1. Bajas de Morral, 5. Al final solo hemos matado a un tío de equipo. Y nada, bien. Bajas de Granada, 2.